La situación que enfrentan los adultos mayores en Colima como la soledad, depresión, aislamiento y el contraste con las nuevas relaciones que establecen en los centros de convivencia llevó a cuatro universitarios de Colima a crear la aplicación La Ruta de Abol. El acceso a esta tecnología es sencillo. En las redes sociales los creadores Cristina Arevalo, Carlos Andrés Magaña, Georgina Ramos y Ulises Urieta establecieron una cuenta en Facebook con el nombre La Ruta de Abue y una liga hacia la aplicación en Google Maps. Los estudiantes elaboraron un mapa digital para difundir los 18 centros de convivencia en los municipios de Colima y Villa de Álvarez. En los centros, los adultos mayores hacen amistades, crecen como personas, bailan, cantan, pintan y conviven. Por eso la necesidad de informar a través de la aplicación sobre la ubicación de los 18 lugares donde pueden acudir. La aplicación ha tenido una buena respuesta desde su arranque el 17 de agosto, con más de mil visitas en menos de una semana. Con el fin de recordar que los adultos mayores son importantes y es necesario involucrarlos, los universitarios buscan replicar el modelo en todo el estado y después en el país, para que todo México tenga una ruta de abue. Con información de María Guadalupe Pineda Gutiérrez, Notimex.